Carlos Muñoz Carlos Poblete ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes 86, 87 por ahí, ¿no? Que es cuando llegas y viviste grandes momentos Con muchos goles, algunos en esta portería Algunos del otro lado Pero pues siempre con estos recuerdos para la gente Las anotaciones, lo más bonito del fútbol, el gol Indudablemente estamos muy contentos De estar en estos festejos del cumpleaños 74 del Puebla Y al igual que el tocayo Viniendo de otro país El llegar a una ciudad que te abrió las puertas La afición, la gente Indudablemente en lo personal Viví mis mejores años como futbolista Y quien cayó de pie el día que llegó casi metió gol Carlos Muñoz Sí, la verdad Esta ciudad no sé lo que atrae o lo que tiene Pero bueno, yo me sentí tremendamente feliz Todos los años que estuve aquí Hice grandes amigos Y bueno, un equipo con muchísima historia Y bueno, que te inviten también para 74 años de historia Viniendo de otro país Pues quiere decir que algo salió bien Algo, la historia O lo que dejaste Lo hiciste bien Y bueno, yo tremendamente orgulloso Y sobre todo, pues bueno, como dice Carlitos Aquí lo vivimos Yo ya vine más viejo Pero la verdad que salió todo bien Entonces bueno, no fui campeón como él Que me hubiera gustado Para saber disfrutar lo que es eso Pero bueno, no me quejo de lo que vivimos Y tremendamente orgulloso Ustedes, me queda claro que llevaron una amistad ¿Cómo fue que se conocieron? A ver, platícame Carlos Pues yo, este Cuando salí del pueblo, Carlos llegó Bueno, indudablemente El ambiente del fútbol te lleva A establecer relaciones más fáciles Entre compañías de profesión Y después, bueno, nuestras hijas Inoa y Aranza Coincidieron en la escuela Y bueno, gracias a Dios De ahí llevamos una buena amistad con Manoli Y con toda la familia Muñoz Que ha perdurado Ahorita las redes sociales nos permiten Mantenernos en contacto ¿Qué es lo que admiras, Carlos? De Carlos Poblete como delantero Mira, yo como delantero Lo que he visto, he visto en televisión No lo, pero bueno Sé que lo dejé en Chile Tanto como aquí El cariño que le tiene toda la gente El ver cuando fue campeón Cuando se tuvo que ponerse la camiseta Y botarse de portero Pero lo que mejor admiro Es como persona, ¿no? Yo creo que es una persona Cercana Amable Y bueno, ya te digo Tenemos una buena amistad La vida del futbolista O él se ha quedado aquí Yo marché para España Pero bueno Creo que cuando hay buena amistad Cuando la gente Bueno, se atrae Y se comprende Y sobre todo porque Nuestras hijas son Se hablan diario Se mandan fotos ¿Y qué hace tu papá? Y tu papá no sé qué Incluso hoy me decía Papá, ya le he dicho a Arantxa Que te grabe todo Entonces bueno Todo eso es bueno Y sobre todo ya te digo Cuando ves a ciertas personas Que te has llevado bien Y el futbol Tiene eso, ¿no? Que al final Puede ser chileno Español Yugolavo Ruso Pero si La gente buena El futbol te atrapa Como amigos Claro, claro Carlos, ¿tú Qué admirabas como delantero De Carlos Munoz? Bueno, indudablemente Como futbolista Y gente de futbol Había oído hablar de él Y cuando llegó Pues inmediatamente Demostró Que fue O que sigue siendo Hasta el final de sus días Un goleador Y eso creo que Que tuvimos la fortuna De jugar esa posición Siempre las miras Nosotros siempre nos fijamos Mi ídolo personal Por ejemplo Es Van Basten Un jugador de área Maravilloso Y en este caso Carlos Pues El que goleador Donde sea lo va a ser Y acá lo demostró En un año Y tiene el honor De ser el primer Goleador Campeón goleador Como dicen acá en México En la historia Del fútbol pueblo Y eso Lo tiene Marcado con letras doradas A ver Entiendo que los dos Se admiran Y van a decir Que hay que el otro Y esas cosas Pero si tuvieran Que definir O sea Si yo les digo ¿Quién remataba mejor De cabeza? Yo creo que éramos Muy 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 parecidos Muy 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 parecidos No somos altos Íbamos bien de cabeza Éramos goleadores Nos llamaban de todo Y éramos goleadores Que creo que el goleador Nace Luego se puede perfeccionar Pero yo creo que el goleador Nace Como te he contado esta mañana Yo de cabeza iba muy bien Pero no porque saltaba muy bien Sino porque me anticipaba muy bien Creo que él Prácticamente era lo mismo Entonces como dice él Él tiene el 50% Yo posiblemente tendré el 30% Pero yo creo que Como característica Para quién es mejor Y quién es peor No Yo creo que éramos Muy 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 parecidos Muy parecidos hasta físicamente Llegó un momento En que los veía uno corriendo en la cancha Y no eran tan Tan diferentes Usaba la coletita Noventera Ochentera Noventera Sí, sí, sí De los momentos memorables Que recuerdo De ustedes dos Aquí Evidentemente es anotando goles Y de las cosas Que más disfrutaba la gente del pueblo Era anotarle goles a la América Carlitos allá El Carlos Muñoz En aquella portería Ah, fue en esta, claro En esta portería Le metió un gol a la América Este, que sí Me dio Le haces así Sí, ¿no? Sí, la verdad Que le hice un poco La rampa No, pero él chocó Yo metí el pie Y él chocó Entonces se Trabascó Y bueno, me fui Y después del área Dije ya no llego más Porque estaba asfixiado Y despegué el pulgazo Y entró casi por el ángulo ¿Es de los que más has gritado Con el Puebla? No, yo lo he gritado todo Yo he estado en entrenamiento Yo tenía un entrenador Yo tenía un entrenador Vicente Miera Que además dirigió A la selección española Fue campeón olímpico Y cuando acababa Yo, cuando ascendimos Con el Oviedo Le decíamos Bueno, tener un jugador Que te mete 28 goles Así haciendo cualquiera Dice, sí Dice, mira Si hubiera metido Todos los que falló Estaríamos subiendo antes Y segundo Yo no he visto futbolistas Que disfruten más Metiendo un gol Antes de meter un gol Que después de meter un gol Entonces Sí, yo la verdad Que me alegraba de todo Lo que pasa es que Contra la América Era especial, ¿no? El equipo Ganarle a los equipos grandes En este caso En México Era la América Y además en el 89 Que hacía muchísimos años Que no se le ganaba Sí, sí, sí Carlitos Tú también a la América Le metiste varios, ¿no? Sí, el negrito Con todo cariño Era de los clientes Adrián Chávez Adrián Chávez Y tuve la fortuna De que jugando en esta cancha Nunca perdí Contra la América Grandes partidos De la América Siempre ha tenido Unos equipos maravillosos En esas épocas Ni qué decir El Negro Santos Hermosillo Sague Y tuve la fortuna De convertirle Es uno de los equipos Que más goles Le convertí en México Y bueno Aquella leyenda Del señor Poblete Poniéndose La sudadera De portero Bueno Ha habido actos heroicos De guerras Y esas cosas Y este señor Aventándose una palomita Descalabrándose Contra Tigres En la final de Copa ¿No? Con Arón Gamal Terminar de portero Festejos con playera Ensangrentada Desde que nadie te cree Que fuiste a jugar fútbol ¿No? Sí Justamente en esta portería En esta portería Que es Yo le digo de broma A mis hijos Pero cuando me muera Quiero que tire las cenizas En esta Porque aquí metí el primer gol Aquí metí el gol Del campeonato Y aquí me puse De portero Entonces ya aquí Aquí que me quede Está por construir su casa Aquí también Carlos Sí Y en el caso de Carlos Muñoz Hablando de actos heroicos Y de sangre Y tal Bueno también Aquel codazo Y aquella fractura De tu nariz ¿No? En León Sí la verdad Que es uno de los peores Recuerdos que tuve aquí En México Sobre todo de la manera Que fue Porque creo que fue Una jugada mala leche Donde no había opción De que él jugara el balón Yo me marchaba Y la verdad Y sobre todo Luego Más triste Porque cuando llegué a Puebla Cuando me hicieron todo Para operarme Pues bueno Después de la operación Me dijo el médico Que no había muerto En el campo De misericordia Primero porque faltaron Milímetros Milímetros Para romperme la tercera capa Y me hubiera quedado ahí Entonces Bueno Todavía te asustas más De lo que pasó Y luego Luego vi las imágenes En televisión Y la verdad Que sí que fue feo Sí como no Pero además Carlos decía Que te quedó Como Pati Manterola Decías Sí casi casi Le ha quedado muy bien La nariz a Carlos Muñoz Oigan es un gusto De verdad Platicar con ustedes Tener la fortuna De contar con su amistad Y bueno Pues algo que le quieran decir A la gente que nos ve Por estos 74 años Del Puebla Pero también Por estas historias Y todas estas alegrías Que ustedes le han brindado A la gente Bueno Decirle que acompañen Al equipo Este Carlos lo dijo Ahorita En la celebración Nosotros los jugadores Los técnicos Los directivos Pasan Pasamos Y lo que queda Es el club Entonces Lo que nos toca vivir Ahora en este caso Nosotros como aficionados Es acompañar al equipo Y sabemos que han sido Épocas muy difíciles Pero el verdadero hincha Tiene que estar En las buenas y en las malas Carlos Muñoz Sí yo creo que hay Pocas palabras que añadir ¿No? Yo creo que Este equipo Ha estado en lo más alto Como hemos comentado Que este equipo Ha sido mundialista Este estadio Ha sido mundialista Este equipo Es de los mejores Títulos De los más antiguos Del fútbol mexicano Y que bueno Que había momentos malos Por malas inversiones O malos aspectos futbolísticos Pero yo creo que Al final lo que va a quedar Es el día de mañana ¿No? Y la historia Yo creo que la historia Sin gente no se hace ¿No? Entonces que sigan apoyando Yo creo que ahora Hay una buena Una buena base Una gente que sabe de fútbol Que sabe lo que quiere Y que va a costar Y va a ser difícil Pero que la gente Siga viniendo Que apoye Porque yo creo que Hay que tener fe En esta gente que ha entrado Pues a mí me encantaría Tenerlos en mi equipo Estos dos señores No sé qué haría Si hay un penal ¿Quién lo va a cobrar? Ahí no sé qué haríamos ¿No? ¿Qué harías tú? Yo tirarlo Ah, ok Gracias Carlos Yo lo tiraba Cuando no estaba el mortero Nada más ¿Saben qué? Lo tiro yo Ya Resuelto el tema Gracias Chicos Gracias Carlos Gracias Carlos Gracias Carlitos Pobleto No, gracias Manuelito Un gusto Venga Ahí está Gracias 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 por ver el video.